Madonna celebra su recuperación tras casi perder la vida. A un mes de que Madonna fue hospitalizada de urgencia por una infección de origen bacteriano que puso en riesgo su vida, la reina del pop dejó ver su lado más emocional, llegando a sincerarse, compartiendo fotos en las cuales aparece incluso junto a sus dos hijos, Lourdes León y David Banda, siendo que en estas fotos se puede ver como la cantante visiblemente ya está mejorada. En el mensaje de las instantáneas, la cantante de Material Gear le diría un mensaje a todos sus hijos, Rocco, Mercy James, las gemelas Stella Lourdes y David, en el cual agradece el apoyo y el cariño que le ha dado en estos momentos tan complicados. Además de celebrar su propia recuperación, el amor de la familia y los amigos es la mejor medicina. Un mes fuera del hospital y ya puedo reflexionar, como madre, a veces acabas atrapada en las necesidades de tus hijos, es un dar que parece interminable, pero cuando las cartas están boca abajo, mis niños han estado para mí, he visto una parte de ellos que nunca antes había visto, y ha marcado la diferencia, confesó la artista de 64 años. Madonna también aprovechó para agradecer a su manager, Goyo Seari, quien además le regaló una foto enmarcada, tomada por Andy Warhol, en la cual aparece el fallecido artista, Kate Harrig, encontrándose de espaldas, usando una chamada estampada con la imagen de Michael Jackson. Madonna también reveló que rompió en llanto en cuando abrió el regalo de Osari, ya que le hizo ser completamente consciente de la afortunada que se encontraba, ya que su verano sin duda, fue una de las más preocupantes de toda su vida. Lloré cuando vi el regalo porque me di cuenta de la suerte que tengo de estar viva, y la fortuna que soy de haber conocido a toda esta gente que ya no está. Gracias a todos mis ángeles que me han protegido, y me han dejado quedarme aquí para acabar mi trabajo, concluyó con su mismo mensaje. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si no te quieres perder nada, suscríbete a este canal, déjame tu me gusta, y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada. Mi nombre es Carto, y nos vemos hasta el siguiente video. Hasta luego.